La picante salida de Nicole Neumann cuando le preguntaron la deuda que tiene Fabián Cubero con ella. Nicole Neumann fue interceptada por los medios de comunicación luego de grabar los ocho escalones del millón. Los periodistas hicieron énfasis en los problemas legales que está envuelta con su ex Fabián Cubero. En vez de hablar del tema o evitarlo, empezó a contar su reencuentro con Pampita. La relación entre la modelo y el ex futbolista de Vélez nunca fue la mejor desde que se separaron. Más cuando él se puso de novio con Mika Biciconte. Pero en los últimos tiempos se fueron distanciando más y más. Cuando debería ser lo contrario, ya que deben priorizar la crianza de sus hijas. Para dejar con la boca abierta a todos los presentes, sumado a los que estaban en el estudio escuchando. La jurado del programa de Guido Casca dijo, ¿comillas les gustó el programa con Pampita? Ahora no dicen nada. Tanto que me vinieron a preguntar, y ahora no me dicen nada. Ante la insistencia de los comunicadores, la rubia no le quedó otra que decirle que se fueran. Ya que tenía pendientes que atender con urgencia, no tengo nada para decir. Tengo que ir al médico. Así que la verdad que no puedo detenerme mucho a hablar. No tengo nada para decir. No tenía idea de que coincidíamos. Me llamaron el otro día a raíz de los rumores que no queríamos trabajar juntas. Era para saber si no tenía problemas y eso. Por supuesto dije que no, pero no sabía que hoy, martes 28 de febrero, era el día. Fue uno rotundo de que no tenía problemas, siempre lo dije. Cero dudas, comenzó. No tengo problemas en compartir con Pampita. Puedo venir menos veces porque necesito dedicarme más a mis hijas y viajo bastante a acompañar a Manu. Pero está todo bien, sostuvo sobre los rumores de mala onda que había con la conductora del hotel de los famosos. Seguimos. ¡Suscríbete! ¡Hasta una Thyra! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.